En estos momentos vemos que el presidente municipal realiza una supervisión de obras de Omapas. El presidente municipal realiza esta obra que es de la Láfaro Páramas en la avenida Luis Cortuno. Está alrededor de 400 metros de tubería de drenaje. Por esta avenida no contamos con drenaje anteriormente. Con esto se va a solucionar una problemática que desde hace años está por la Láfaro Cárdenas. Y a la vez beneficia a todas estas familias que vivan aquí. Son alrededor de 50 familias directas. Y estamos hablando de beneficiadas alrededor de unas 500 personas directamente e indirectamente. El día de hoy ahorita en unas dos horas ya queda concluida la obra.